Aleluya. Bendito eres tú, Señor Eterno. Bendito es tu amor, tu favor, tu gracia en la vida de Alejandro. Gracias por lo que tú estás haciendo en Alejandro. Gracias porque tu amor, tu presencia, tu sabiduría son manifestadas en la vida de Alejandro. Aleluya. Padre Eterno, te doy gracias porque tú has enviado a tus poderosos ángeles que cuidan, protegen a Alejandro, lo libran de todo mal. Es librado de todo mal. Te doy gracias, Padre Eterno, porque tú has abierto las ventanas de los cielos sobre la vida de Alejandro y derramas bendiciones que son ilimitadas, bendiciones que son continuas en su vida, en sus finanzas, en su corazón, en su llamado, en su asignación. Te doy gracias, Padre Eterno, porque se manifiesta en Alejandro la mente de Yeshua, una mente creativa. Aleluya. Una mente creativa en la vida de Alejandro. Sobrenatural, gracia, favor, sabiduría y protección en Alejandro. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.